Buenas tardes, mi nombre es Isabel del Carmen Cruz Sandoval, le queremos dar gracias a Dios por la bendición que ustedes los han regalado Y a doña Scott y doña Molly y Felipe y Internacional de Samaria Y quiero decirles que me siento muy contenta, agradecida, alegrísima porque nunca me esperé esa bendición que ustedes me han regalado Me han hecho feliz porque de hoy en adelante voy a vivir más cómoda, más tranquila Porque yo nunca en mi vida, en toda mi vida no me soñé poder tener esto que ustedes me han regalado Y espero en Dios, que Dios me los bendiga y gracias Gracias